Muy buenas noches sean todos ustedes, bienvenidos a este su programa Par de Calvos por Agencia Venezuela News. El día de hoy, bueno, estamos presidenciables. Sí, señor. El día de hoy tenemos a un señor muy próspero, se llama Carlos Prósperi. Prósperi. Prósperi, candidato a la presidencia por el partido Acción Democrática, pero no sabemos cuál Acción Democrática. Cosas están pasando. ¿Cómo está, señor Vladimir Villegas? ¿Cómo le va? La Acción Democrática es en Ramos, chico. ¿Cuál va a ser? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te va? ¿Cómo está, Carlos? Bienvenido. No, gracias, de verdad, por la invitación a ambos. Mira, ¿adeco es adeco hasta que se muera, Carlos? Mira, claro, adeco es adeco hasta que se muera, a pesar de que algunos no venimos de cuna blanca ni de cuna adeco. Pero después que se vuelvan adeco, hasta que se muera son adeco. Bueno, así es, aquí militamos entre Acción Democrática y seguimos trabajando. Pero incluso adeco que no estén en tu corriente son adeco. Mira, pero es que siguen siendo adeco, porque son militantes de organización política. Bueno, el caso quizás de algunas personas que han estado dentro de judicializaciones en los partidos políticos. Mira, el nombre Bernabé dice que yo lo troco. Está invitado Bernabé también aquí. Que están dentro de judicializaciones en los partidos políticos, quizás tuvieron una oportunidad de demostrar que están comprometidos con una alternativa de cambio. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque Varina fue un buen ejemplo para todos poder tener una gran coalición democrática, pero vimos algunos intentar dividir más que ayudar a unificar. ¿El candidato de Varinas es adeco? El gobernador de Varinas es de Acción Democrática, era el secretario general de Acción Democrática en el estado de Varinas y ahora es el gobernador electo en Varinas. Pero que fíjate tú que los cuatro gobernadores que tienen la oposición, ¿todos vienen de adeco? Bueno, en este caso, ¿todos vienen de adeco? Militaron o son adeco. Es correcto. ¿Hay uno que es adeco? Ese es el partido mayoritario, digamos, dentro de la oposición en términos de correlación de fuerzas políticas, ¿no? Sí, bueno, y las encuestas señalan eso, después el PCV, que es el partido de gobierno. Tú sabes que yo dije una vez que el PSUV es la misma cepa de ECA, pero más resistente. ¿Estás de acuerdo con eso? Mira, bueno, en el PCV hay muchas personas que militaron dentro de Acción Democrática y de hecho hay altos dirigentes del PCV, que sus padres fueron dirigentes del Partido de Acción Democrática y algunos otros fueron dirigentes. En el caso tuyo, estábamos hablando antes de empezar el programa, tú tienes familia con, que son chavistas, que son del Partido Socialista Unida de Venezuela. Totalmente, totalmente, inclusive yo en mi familia, lo decía, vengo de una familia de izquierda, que a mí me inculcaron en mi casa, mira, tú no puedes votar por los adecos, porque los adecos le hicieron esto a tu familia. Y yo tomé la determinación de militar dentro de Acción Democrática, porque era un partido socialdemócrata, un partido de izquierda, y quizá fui la oveja blanca en mi casa. ¿Tú votaste por Chávez? Yo había estado ahí. Miren, en el año 97 trabajamos por Eduardo, estuvimos haciendo Eduardo Manuí, que fue gobernador de Huarico, estuvimos haciendo un trabajo en función del fortalecimiento de esas candidaturas en el Estado Huarico. Yo me jugué para Huarico en esos días para apoyar a Manuí, claro. Claro, porque Eduardo, ustedes vienen. Porque venía del PPT, ¿no? Sí, claro, de la causa R. Claro, pero antes de la causa R, que era donde militaban anteriormente. Y bueno, después del año 99, nosotros tuvimos algunas cosas que no nos encajaban. ¿Y qué no nos encajaban? Que lo que se le había ofrecido a Venezuela, que era menos burocracia, mayor burocracia. Estuvimos acompañando a Eduardo y todo ese equipo en el Estado Huarico. Ah, noticia de última hora, señor Vladimir. El candidato de Acción Democrática votó por Chávez, o ayudó, en la elección del 98. Cosas están pasando. Pero tú sabes que dentro de la oposición hay gente que busca como certificados de origen, ¿no? Hay gente que quiere ser de derecha y entonces siempre dicen que hay una cohabitación, que los jadecos cohabitan con el chavismo, etcétera, etcétera. O que hay, como el señor a veces Vladimir lo dice, hay una oposición que estuvo, está entrampada y le llaman los alacranes. ¿De cuál oposición te sientes parte tú? Mira, yo formo parte de la Acción Democrática, que es dirigida por Henry Ramos. Y quizás hay personas que dicen, mira, que los alacranes, que estas cosas. Nosotros lo que consideramos es que hay unas personas que están en un partido judicializado. ¿Y por qué? Bueno, porque hay una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, sentencias que hemos cuestionado desde el primer momento. ¿Y por qué las cuestionamos? Porque lo que no podemos permitir es que las bases democráticas se sigan socavando. ¿Y por qué no podemos permitir que se sigan socavando las bases democráticas? Porque cada vez que hay una judicialización atenta contra los estatutos y los reglamentos internos... ¿Tú crees que le van a robar la tarjeta de Henry Ramos? Mira, yo no, yo no soy quien para decir, yo creo que eso va a ser una decisión política más que cualquier otra cosa. ¿Y por qué lo digo política? Porque lamentablemente hoy los poderes del Estado no tienen una autonomía, sino que están bajo una administración. ¿Y no crees que Ramos Alú debería devolverse a la vida democrática y no apoyar ese parapeto del interinato? Mira, pero es que Henry lo ha manifestado a viva voz. Nosotros hemos tenido muchísimas diferencias y en los próximos meses, bueno, va a tocar la decisión y la determinación de ver qué se va a hacer y para dónde se va a hacer. Mira, por ahí Eduard va a apoyar la reelección de Guaidó para la supuesta reelección del interinato. Mira, yo creo que algunas cosas que se apoyaron con errores, con aciertos, hay que replanteárselas en el futuro porque no podemos seguir tropezándonos con la misma piedra. Como Julio Iglesias. La misma piedra se llama Juan Guaidó. Mira, por ahí sacó Eduardo Centay, que también tenemos que invitarlo. También. Sacó por ahí una lista de gastos del interinato. Uy, Dios mío. Entonces mostró una lista de lo que ganan los diputados, lo que cobran fulano. Ojalá yo me ganara esas lunitas. Mira. Diez mil dólares diarios le cuesta. A ti en el interinato te pongo la mano. Tú sabes. No, para nada. Para nada, mira. La cuota alimentaria, diez mil dólares. Tú sabes lo que hace una persona con diez mil dólares diarios. Bueno, imagínate que no harían. Pero yo sí te voy a decir algo. Yo creo que lo importante es que tengamos seriedad en el momento de hacer las denuncias. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque cada vez que hay una denuncia contra algún hecho de corrupción, venga desde donde venga, bueno, hay que formalizarla. Y tener en cuenta que lo que no podemos es andar difamando a las personas por difamarla. Y esto lo digo porque dentro de esas denuncias dicen, no, que acción democrática recibe no sé qué cuántos mil dólares. Yo no sé que acción democrática no les mojan la mano. Porque a lo que nosotros corresponde, nosotros podemos decir con la frente en alto que nadie nos va a venir a decir o que nos busquen un recibo de pago de lo que nos han entregado a nosotros. Nosotros hemos luchado porque creemos que hay que reinstitucionalizar el país, que hay que reencontrarse con la constitución, que hay que buscar la ruta electoral para ponerle fin a la crisis por la cual atraviesa Venezuela. Pero venir a decir cosas sin ningún sustento, eso es difamación. Y yo los invito a ir a la fiscalía, porque además, si tú vas a la fiscalía y haces una denuncia, si no la pruebas hay una simulación de un hecho punido. Yo no te voy a denunciar ante la fiscalía, pero me llega información de parte de un sector de los adecos que dice que tú pusiste a Javier Troconis, el encargado de activos en el extranjero de Guaidó. Mira. O sea, y te señalan de corrupción por haber puesto a ese Javier Troconis en el interinario. Y fíjate una cosa, también me han dicho que... ¿Quién es Javier Troconis? Cuéntame quién es Javier Troconis. No, mira, Javier Troconis es una persona que se nombró dentro de la parte de los activos, así como se nombraron cada una de las personas en SIGGO y en Monómero. ¿Qué dónde se hizo las designaciones? En la Asamblea Nacional. Y obviamente, las designaciones, ¿quién las hace el Parlamento? Si yo era el jefe de la fracción de la unidad y a mí me llevaban una propuesta, yo la tenía que presentar en la planaria. Además, fui jefe de la fracción de Acción Democrática. Pero venir a decir que este lo puso, que es su hermano, que es su primo, que es su compadre. Bueno, que busquen las pruebas. ¿A quién pusieron los adecos en Monómeros? Mira, en Monómeros se presentó una terna y la terna se presentó. Primero empezó, creo que fue John Bilbao, después se llevó a un señor que creo que fue, no me acuerdo si era de apellido Reyes, ahora el último que estaba era de apellido La Prea, pero bueno, las personas han estado ahí. Ellos, cada quien responde por sus actos, porque los delitos que se cometen. Ustedes comparten los cuestionamientos que ha hecho el ex representante de Guaidó en Bogotá. Calderón Berti. Calderón Berti. Mira, Calderón Berti hizo algunas denuncias, hizo algunos señalamientos, pero yo vuelvo a repetir, nosotros no podemos amparar hechos de corrupción, vengan de donde vengan. Quien tenga unas pruebas que mostrar que las presente y que la justicia haga su trabajo, porque no podemos ser cómplices o copartícipes de algunos hechos de corrupción. Pero lo que sí es tener el sustento y no quizás denunciar a las personas sin tener el sustento legal. ¿Por qué Carlos Prosperi no Juan Guaidó o Enrique Capriles o María Corina Machado o Henry Falcón o Bernardo Gutiérrez? ¿Por qué tú candidato presidencial? ¿Por qué tú quieres ser presidente de Venezuela? Mira, nosotros queremos ser presidente de Venezuela porque tenemos que romper un esquema de un continuismo y un esquema quizás de unas políticas económicas sociales que nos han llevado a donde estamos hoy en día. ¿Y por qué decimos esto? Bueno, porque son 23 años. ¿Te sientes preparado para ser presidente? De fracaso, claro que nos sentimos preparados para ser presidente. ¿Cuántos años tienes tú? Yo tengo 44 años. 44 años. Soy abogado de profesión, tengo un abogado de derecho penal. Te voy a poner un reto, hermano, aquí ante las cámaras, cántame de pe a pa, ese hombre sí camina. Bueno, ese hombre sí camina, va de frente, da la cara. No, pero cántalo así como, ese hombre sí camina, va de frente y da la cara. Carlos André Kingel, pero te vamos a colocar con unos nuevos ritmos. Conmigo. Pero viste que si hay fanáticos que vienen de ahí. Mira, es más pana, yo tengo una canción para tu campaña. Te tengo una canción. Te tengo una canción para tu campaña. Prosperidad, es el nombre que guardé para ti. Hermano, aquí asesoramos, viste, pero también cobramos. Así es. Mira, vale, ¿qué fue lo que te pasó a ti? Que te chalequearon mucho porque te equivocaste con Kiko, Kiko te echó una vaina. ¿Qué fue lo que pasó con eso? No, que estaba muy xenofóbico. En los senos. Xenofobia dijo homofobia. No, fue al revés. Yo lo dije en su momento, o sea, cualquiera se equivoca. Bueno, claro. Las personas cometemos errores. Gran huevo, nada. Somos seres humanos. Y lo debo, lo debo decir, hoy en día hay un tema álgido y es el tema de la migración que hay en Venezuela. Nos guste o no, hay un grupo importante de personas, de venezolanos que han tenido que salir del país y hay muchísimas personas, bueno, que han venido poco a poco golpeando verbalmente a nuestros hermanos venezolanos. Y uno está en contra de lo que ha sido la xenofobia. Pero una cosa, ¿qué pensaste tú de Kiko cuando te hizo esa pregunta? No, no, yo seguí quizás por apurado respondiendo, pero bueno, fue un momento que pasó y ya está. No sé, habla, ¿cómo se llama? Las planillas, xenofobia, no es igual que homofobia. Una caligrafía. Una caligrafía, lo agarró Ramón Jalúz como un fin de semana, no se va a equivocar hoy. No te vas a equivocar, chico, no te vas a equivocar. No me vas a provocar, no me vas a provocar. Traqui, traqui, traqui. Bueno, y eso fue lo que pasó. Estos tipos se han chalequeado mucho los adecos, ¿vale? Bueno, es verdad, pero además. Que por cierto, yo se lo vacila también la gente de Curda Conducta, yo lo veo. Ah, que es el otro programa, ¿no? También lo veo. ¡Caidor, hermano! ¿Cómo vas a ver? Veo Curda Conducta, pana, porque a veces es más divertido. No, tú sabes una cosa que tenemos una deuda, Ramón Jalú, tenemos años de no vernos, también por el tema de la pandemia, pero estás invitado a par de cargos. Él decía que él no iba a Surda Conducta porque eso era un paredón de fusilamiento. Imagínate. Pero él vendría para calle. Le hacemos llegar la invitación con muchísimo gusto. Además, este hombre se ha moderado mucho. ¿Sí? ¿Usted? No sé, es la edad, 40 años ya. Cosas están pasando. Bueno, usted tiene 45 y ya se está lanzando presidente. ¿Quiere ser presidente? ¿Cuál sería tu primer decreto como presidente de la República? Mira, lo primero que hay que hacer es atender la economía de todas, todas. ¿Y por qué atender la economía? Porque lamentablemente un país... Yo pensé que era atender el teléfono de Rilamo. No, un país depende de una economía sólida. Y muchísimas veces nosotros nos conseguimos con personas que dicen bueno, que aquí hay que seguir apretando tuercas para que la economía no surja. Y yo creo que eso es hacerle un grave daño al país. Quien le apuesta a la quiebra de Venezuela definitivamente está disociado y no le importa el país. ¿Por qué? ¿Qué aspecto positivo ves entonces en el ámbito de la economía de Nicolás Maduro? Mira, no veo ninguno porque lamentablemente no hay una solución a la actividad. Y los que están diciendo que hay crecimiento sostenido por más de seis bimestres. Pero fíjate algo, Carvajalino. El crecimiento está ¿dónde? En algunos sectores, en otros no. Y hasta que tú no discutas unas políticas económicas y sobre todo el salario con los trabajadores, las cosas van a seguir mal. Porque en Caracas quizás podemos ver una burbuja. Pero ¿cuál es la realidad de los empleados públicos, por ejemplo? Que ganan 130 bolívares al mes. Y eso significa ¿cuánto? 16 dólares. Y que ¿para qué te alcanzan 16 dólares? Para comprar un kilo de leche cuesta entre 11 y 12 y para comprar medio kilo de café. Nosotros lo que esperamos es que exista una sinceración en torno a lo que significa el salario de los trabajadores. Porque los trabajadores necesitan un salario digno para poder comprar sus alimentos y poder ahorrar algo. Y que consideramos que no podemos seguir cometiendo, no se pueden seguir cometiendo los mismos errores. ¿Ustedes ya reconocen al presidente Nicolás Maduro como presidente? Mira, yo le he dicho que hay un gobierno. Nos gusta y no hay unas personas que están en Miraflores. Y quien gobierna es el que contesta el teléfono en Miraflores. Tú sabes, el con del guache no le dice, sí, yo reconozco a Guaidó. Yo le voy por ahí y digo, ese es Guaidó, ese que está por ahí. En ese estudio estaba comiendo aquí en el resuelvo y nadie lo saludaba. ¿A quién? A Guaidó. No, el conde es el más famoso que Guaidó de aquí a Pekín. ¿Tú no le tienes miedo a una candidatura del conde? Mira, es que van a haber unas elecciones primarias. El que gane, y si tú le tienes miedo a un adversario dentro de la alternativa de cambio, entonces ¿cómo vas a competir con Maduro? Claro. ¿A quién le temas tú más entre los adversarios? ¿Quién crees tú que te puede ganar esa primaria? Mira, cada quien tiene una fortaleza y una debilidad. Pero tú dirás, oye, este es el más fuerte. No, es que cada quien tiene una fortaleza y una debilidad. Hay unos que están en gestiones de gobierno y unos que ya no están en gestiones de gobierno. Nosotros lo que sí hemos hecho es que hemos mantenido una estructura, hemos revisado lo que significa desde la parte organizativa el músculo de acción democrática. ¿Cómo convenciste, Henry, para que te dejaras el candidato? Mira, mira. ¿Por qué no se lanzó él? Yo creo que mucha gente esperaba ver a la candidatura de Henry Ramos y Henry hoy lo que acaba de demostrar es que desde que ha conducido el partido no existen problemas generacionales, que aquí hay juventud, que aquí hay experiencia, que hay oportunidades para todas las personas. O sea, le estás lavando la cara a Henry. No, no es que le estoy lavando la cara, es que estoy siendo sincero en torno a la posición que ha adoptado Henry, y tan es así que el candidato. Tú eres la versión pop de Juan Guaidó, de Juan Guaidó, de Juan Guaidó. No, no, mira, hay cosas buenas y cosas malas, o sea, y y ningunas copias son buenas, que yo creo que cada quien tiene que tener propias originalidades. Vamos a hablar de los candidatos que han tenido acción democrática. Ajá. ¿En qué te pareces a Carlos Andrés Pérez, por ejemplo? Mira, quizás me dicen por lo que camino. Ajá. ¿Que caminas burda o salta charla? Que camino mucho. ¿A Lucinche qué te parece? No, no recuerdo, Jaime, o sea, demasiado chamo para acordarme de eso. ¿No lo recuerda? No, lo recuerdo. ¿A Bernabé en qué te pareces? Mira, yo creo que en nada. ¿Por qué? ¿Pero cuál es el reconcomio? No, 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 no es reconcomio, pero yo creo que en nada, o sea. ¿Lo ves tú como un traidor a la causa? No, es que no me puedo parecer, inclusive yo lo he manifestado, mientras Bernabé estuvo en la Secretaría de Organización, yo no puedo decir que mira, Bernabé a mí me hizo esto, o me golpeó en esto, porque no lo hizo, pero no, no me parezco a Bernabé. ¿A Claudio? Claudio también fue candidato a DECO. Mira, a Claudio no, no sé qué semejanza puede tener, quizás la capacidad de trabajo que ha tenido Claudio Fermín, o sea. ¿Lo consideras un hombre trabajador? Claudio ha sido una persona trabajadora y luchadora. ¿Te deberías capitanear por Enrique Capriles Radoz, que dijo que quería ser el capitán de ese equipo? Bueno, lo que pasa es que Enrique creo que dijo que quería ser capitán, pero estar al mando de todo. Aquí lo que consideramos es que Venezuela, más allá de tener un capitán, lo que necesites soldados, y soldados que trabajen en torno a una alternabilidad, a un cambio, y por sobre todas las cosas en que se pueda lograr una Venezuela de paz, de progreso. ¿Tú eres católico? Sí, soy católico. ¿Vas a misa? Voy a misa. ¿Cuándo te confesaste por última vez? Me confesé el sábado pasado, que fue 24 de septiembre, que era el día de la Virgen de las Mercedes, en mi pueblo. Cuéntanos así, de una vez. ¿Cuál fue tu pecado que confesaste? Mira, no, le pedí disculpas a Dios, quizás por las personas que uno puede ofender cada vez que uno usa un micrófono o se expresa. Pídeme perdón pues, que ustedes me han ofendido bastante. No, yo no te he ofendido. Si alguien, si alguien ha sido respetuoso dentro de la política, ha sido mi persona, y eso inclusive lo reconocen militantes y, ojo, jefes del partido de gobierno. ¿Hobby? ¿Tienes hobby? Sí. Por ejemplo. Coleo, y tú sabes, me gustan los caballos. Juego básquet, tiro uno que otros balones, ando en moto un rato, no corro motocross, pero ando en moto un rato y ruedo bicicleta. ¿Te ha dejado la cola a Henry Ramos en una moto? No, ese no se monta en moto. Y si se montara, va a ir más agarrado que una vieja parrillera. Es verdad que cuando uno entra a la casa, hay como una armadura medieval en la casa de Henry Ramos a Luis, que él duerme ahí. No. Eso es falso, eso es falso. Como Walt Disney se criogenizó, por eso tiene como 90 años. No, eso es falso, pero está muy bien físicamente y se le debe reconocer a Henry. ¿Qué más preguntas tienes? No, Alex, pregúntate, por ejemplo, el lenguaje, el lenguaje de género. Estás identificado con lenguaje de género, ellas, ellos, ellas. ¿Te gusta? Mira, es que hay que respetar. Adecos, adeques, adeques. Hay adeques. Hay adeques, por ejemplo. Hay adeques, adecos y adeques. Mira, no, yo creo que somos adecos y bueno, obviamente, uno si se va a expresar la dama, adecas, pero es lo que yo te digo. Es que tú te imaginas el slogan de adecos. Con los adecos, las adecas y los adeques. Se ve mejor. Se ve mejor. Que se ve mejor. Es complejo. Ahora, lo que sí tenemos que respetar y cada quien dentro de su núcleo familiar toma las decisiones que quiera tomar, esa es la vida privada de las personas y nosotros no podemos venir a juzgarlo y decir, mira, esto está bien o esto está mal. Cada quien hace con su vida lo que quiera. La oposición es machista. La oposición venezolana es machista. Bueno, no la oposición. Yo creo que el pueblo venezolano ha tratado de ser machista y ojo, nosotros hoy consideramos que uno tiene que apartar el machismo hacia un lado. Si uno se pone a analizar, la mayoría de los habitantes de este país son mujeres. O sea, para empezar por ahí, uno viene de una mujer. O sea, ser machista es como que contraproducente. ¿Cuántas mujeres hay en la dirección de Acción Democrática? Mira, hay varias. Nosotros tenemos la presidenta, que es la compañera Isabel Carmona. Nosotros tenemos a Evelyn Pinto. Nosotros tenemos a Lustay Franco. Nosotros tenemos a Mabelis Ponte. Nosotros tenemos a Ixa López. Nosotros tenemos a la profesora Lilian de Rivera. Nosotros tenemos a Andrea Parra. Hay muchas. Yo creo que como el 40, 50 por ciento. ¿Los reinados adecos siguen haciéndolo? No, no. Nosotros hacemos reuniones del Comité Ejecutivo Nacional. No, no. Nosotros hacían certámanes de belleza que yo una vez fui. Ah, no. Nosotros lo que sí elegimos en el aniversario del partido es la novia blanca del aniversario del partido. A propósito a mí en dos aniversarios de Acción Democrática me cayeron a coñazo durísimo. ¿A dónde? ¿Aquí en Caracas? Aquí en Caracas, sí. Pero hombre o mujer. Cuando iba a entrevistar. No, no. Cuando iba a entrevistar me echaron un trago. O sea, eso fue un desastre una vez que fui. Pero bueno, algún día volveré y me recibirá el señor Ramo Jalú. No tengo ningún tipo de resentimiento con ustedes. Bueno, ¿algo habrás hecho para que te dieran tus golpes? Que yo no lo justifico. Preguntaba y preguntaba y preguntaba. O sea, yo soy un sofista de la política y del periodismo. Pero eres un provocador también. No me vas a provocar. No me vas a provocar. La espoleta. Mira, la espoleta. Mira. ¿Tú mandas en tu casa o manda tu mujer? Mira, yo creo que es compartido. O sea, yo creo que ponerse de acuerdo. Hay momentos donde las mujeres tendrán la razón y uno tiene que echar un paso para atrás. A fin de cuentas, si uno se pone muy bravo, lo que puede llegar a la casa y no conseguir el plato de comida, te tendrás que cocinar tú mismo. Pero eso tiene que ser equilibrado. Así es. Mira, hermano, ¿cómo viste el tema de las relaciones, de la apertura de relaciones con Colombia? Mira, yo estoy totalmente de acuerdo con que sea reaperturado. La frontera. Inclusive, nosotros lo veníamos manifestando porque tuvimos la oportunidad de estar en la primera vuelta en las elecciones en Colombia, que era una necesidad de retomar la reapertura de la frontera, porque además binacionalmente nos va a ayudar a la economía en ambos países. ¿Te simpatiza Petro? Mira, yo decía que Petro podía ganar. Además, que tenían que darle una alternabilidad a lo que venía siendo la gobernabilidad en Colombia. Y creo que es una oportunidad de que pueda gobernar una persona de izquierda en Colombia y que los colombianos saquen sus propias conclusiones posteriormente. Ahora, la oposición que está en Colombia es uribista. La oposición venezolana que tiene residencia, mando en Colombia. Bueno, sí. Siempre han estado cerca de Uribe. ¿Qué piensas tú de Uribe? Mira, Uribe fue un presidente que hizo algunas cosas buenas, fue cuestionado por otras cosas malas, pero sin embargo es un problema de los colombianos. O sea, los adecos cuando van a Colombia no hacen como Leopoldo López que termina siempre en la finca de Álvaro Uribe Vélez. Mira, nosotros, yo no conozco Uribe, ni ningún adecuado aseguro que va a ir a estar allá en ese momento. O sea, yo no puedo decir, mira, que lo conozco, ¿no? Que voy a cuestionar su gobierno, ¿no? No, a Dios le da miedo. Imagínate una finca de Uribe y que termina en una fosa común. Es una cosa como rara, ¿no? La invitación, no, lo dejo para la próxima, señor Uribe. Mira, este, ¿cómo ves el tema de María Corina que dice que ella se va a lanzar? Y si ella gana las presidenciales, las primarias, las primarias, va a ser las elecciones sin el CNE. Mira, pero eso es algo como que yo le diga hoy a mis electores, vamos a elecciones sin primarias, sin el Consejo Nacional Electoral, y después ¿con quién voy a competir yo en el 24? Con ese Consejo Nacional Electoral que está ahí. Yo creo que nosotros lo que tenemos que entender es que hay que empezar a generar confianza en lo que tenemos. ¿Por qué? Porque si sigue generando desconfianza, la gente lo que va a terminar haciendo es decidir no participar. Y ojo, hay personas que dicen, bueno, pero yo voy a primarias, pero sin el apoyo del CNE. Hay otros que dicen, yo voy a primarias, pero con el apoyo del CNE. Hoy, nosotros lo que tenemos es que quitarnos los peros, que como decimos nosotros, los llaneros, manos seguras no se tranca. Si usted tiene los votos, agarre y cuéntese con lo que esté ahí. Pero eso valía en 2018 también, y valía en todos los momentos lo que la oposición se ha tenido. Claro, pero fíjate, Vladimir, en el 2018 nosotros participamos. Yo en mi caso, por ejemplo, me tocó ser el jefe de campaña en el Táchira de Laidy Gómez en aquella oportunidad. No, me refiero a las presidenciales, cuando fue candidato Henry Falcón. Bueno, en ese momento algunos dijeron que no había razones para participar. Mira, yo creo que nos hemos equivocado en muchísimas cosas. ¿Se han curado ya del virus, atencionista? En muchísimas cosas. Eso es como una droga. Eso es como que, no, yo no vuelvo a caer en la droga y de repente cae en la piedra política. Pero fíjate, nosotros hemos venido insistiendo en que hay que participar, y el mejor ejemplo fue Varinas. En Varinas se dio una elección el 21 de noviembre, se repite una elección desconociendo. No, no, pero ya va. Pero en Varinas se había ganado, se desconoció esa victoria en el 21. Si lo que tú no cuentas, poco es inhabilitar, un tipo que gana. Claro, claro. Se convoca un nuevo proceso. Saca los tresados y entonces dice, no, ese no valió. Así es. Emi no vale. Lo asumo. Y se... Yo no hubiese dejado participar a ese tipo. Ah, no, pero es que no. Claro, porque si de repente estaba inhabilitado antes, tú no puedes dejar. Claro, yo, yo, ojo. Pero si te gana, te ganó. Pero si él participara, porque estaba habilitado. Porque si no, el Consejo Nacional Electoral no lo podía abrir. Lo asumo. Entonces, bueno, pero se ganó Varinas, se repitieron las elecciones en Varinas y volvieron a votar y se volvió a ganar. Y la gente anda recha en Varinas, porque el gobernador no está haciendo nada. Bueno, es equitativo. Varinas estaba totalmente abandonado y por eso la gente... Y por eso la gente votó por Sergio Garrido. Y lo que señalan hoy las encuestas es que quizás las personas están como que aborrecidas de la política y están inconformes por lo que ha venido sucediendo, quizás de ambos lados. ¿Te parece bueno el papel que jugó Jane Story en este desastre de interinato? Mira, él es un embajador designado por un país que no es Venezuela y él tendrá sus razones a hacer las cosas bien o las cosas mal. Yo no lo voy a venir a cuestionar ni a criticar, pero sí considero que los problemas de Venezuela los resolvemos los venezolanos. ¿Está oyendo lo que está diciendo? No, 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 no. Mira, tú sabes que Acción Democrática, tú sabes que Acción Democrática sí ha dicho que que es un partido antiimperialista y lo hemos demostrado y nos le hemos parado frente a todo el mundo. Antimperialista, ¿eh? Claro, esos son los estatutos. Una cosa es decir y otra cosa es hacerla. Bueno, pero antiimperialista. Bueno, eso es como la constitución, la constitución dice muchas cosas y el gobierno hace otras. Así es, se le da la interpretación a su entojo. Pan, tierra y trabajo. ¿Y en qué quedaron ellos? Pan, tierra y trabajo. Bueno, pero, pero, pero así fue, pero así fue, pan, tierra y trabajo. Había, había una cooperación, una cooperación de paz y era pa, pa, pa. Mira, aquí había una operación de paz. Mira, Leopoldo, Leopoldo lo que toma las decisiones en voluntad popular, en acción democrática no las toma. Y ustedes tienen que seguir porque desde Estados Unidos le dicen las cosas. No, 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 mira, nosotros tenemos nuestras propias estrategias y nuestras propias decisiones y en los próximos meses se tendrán que tomar algunas decisiones. Leopoldo López es el demócrata o es de derecha. ¿Su papá no era de socialdemócrata? Mira, él dice, no, él dice su papá es eurodiputado, de hecho, de derecha. Claro, pero, imagínate. Él dice que es socialdemócrata. Su partido dice que supuestamente es socialdemócrata, pero yo no sé cuál es su afinidad, por fin, si es de derecha o de izquierda. Yo puedo hablar por acción democrática, que somos socialdemócrata y somos de izquierda. ¿Este es un gobierno de izquierda? Dime. ¿Este es un gobierno de izquierda? Pero si tú dices eso te van a sacrificar, hermano. Quizás, no, 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 pero que lo tengo que decir porque yo lo soy y está. Este es un gobierno que se ha identificado con la izquierda, pero quizás no ha gobernado como gobierno de izquierda. ¿Y por qué lo tengo que decir, Blay? Mira, porque es que la realidad, Iker Bajalino, es que lo que uno ve no es lo que practican los gobiernos de izquierda. Y mientras exista pobreza, estamos mal. Mientras se siguen incumpliendo las doctrinas o lo que se le ofreció al país, estamos mal. Y lamentablemente, hoy tenemos que asumir que las políticas económicas han fracasado, que las políticas de salud han fracasado. Que las políticas agrícolas han fracasado. Pero, hermano, tú lo dijiste. Ustedes presentaron unas ternas de los mayores desfalcos de corrupción como lo fue el caso Cicco y Monómeros. Como tú dices, este gobierno no es de izquierda, hace las cosas mal, pero ustedes tuvieron Monómeros y Cicco y la volvieron trizas. Mira, yo no puedo responder, te lo vuelvo a decir, por los actos de los demás. Ahí hay unas personas, se tiene que iniciar una investigación, gracias a Dios. Yo hago las cosas bien. Gracias a Dios. Si yo llevo a gobernar, yo voy a hacer las cosas tal, pero si ustedes llegan y la oferta es el desastre administrativo, el robo, ¿verdad? Porque cobraban un millón de dólares cada directivo. Mira, pero yo me puedo, yo me puedo sentar, Carvajalino, a decir aquí. Mira, muéstrame el ejemplo. Yo me puedo sentar a decir aquí, por ejemplo, que PDVSA se la robaron. PDVSA producía tres millones de barriles de petróleo cuando estaba Chávez en el poder. ¿Y hoy cuánto produce PDVSA? 500, 600 mil barriles. Pero yo puedo acusar. 500 sanciones. Pero yo, pero ya va, pero yo puedo acusar de ladrones a las personas que están en PDVSA. No puedo hacer si no tengo las pruebas. Bueno, lamentablemente han tomado decisiones en la industria petrolera que ha llevado a quemarme la producción de petróleo hoy en Venezuela. Bueno, esos errores no se pueden seguir cometiendo porque lamentablemente, si la economía se destruye, vamos a ser un país pobre todos. Pero hubo una gente como en el interinato que cuando se estaban haciendo acercamientos, por ejemplo, aquí la Chevron ha querido venir. Bueno, ¿y qué se ha dicho? Y no le han permitido por las sanciones. Pero ¿qué se ha dicho? Las sanciones no las ponemos nosotros. Ni las pedimos tampoco. ¿Pero quién la pone? Bueno, las ponen los Estados Unidos. Hoy en día, hoy en día. ¿Y ustedes son un gobierno satélite? Hoy en día, no, bueno, pero una cosa es la posición que pueda adoptar un gobierno o un interinato o unas personas y otras las que podamos poner nosotros. ¿Tú le pedirías al gobierno de Biden que quiten las sanciones? Mira, pero es que nosotros hemos dicho, Vladimir, que las sanciones no le han hecho bien a Venezuela. Nosotros hemos sido los primeros que lo hemos dicho. ¿Por qué? Porque hay dos tipos de sanciones. Mira, hay sanciones individuales a algunas personas y hay sanciones en la industria petrolera. ¿Quién le puede apostar a que, por ejemplo, la gente tenga que hacer cola de gasolina porque hay sanciones? ¿Quién le puede apostar a que la gente sea más pobre porque no tiene alimentos porque hay algún tipo de sanciones? ¿Quién le puede apostar a que tengan que hacer cola para el gas porque hay sanciones? Nadie. Por eso, las sanciones colectivas, las sanciones al Estado, no nos hacen bien y no nos hacen bien a ninguno. Ahora, lo que no podemos es tener, lo que no podemos tener es una excusa de la ineficiencia en torno a las sanciones. Porque, por ejemplo, claro, ya va, pero es que Irán, Irán, Irán tiene una sanciones y cómo Irán ha salido adelante con las sanciones. ¿Por qué Venezuela no puede salir adelante? ¿Y por qué crees que están diciendo calificadoras de riesgo que somos el país con mayor crecimiento económico? Bueno, está bien, pero lo tienes que demostrar, lo tienes que demostrar, lo tienes que demostrar, lo tienes que poner. Está bien. No, ya va, ven acá. Caracas es la burbuja de Venezuela. Caracas es la burbuja de Venezuela. Tú sabes que tú estás cerca del partido de gobierno. Dile eso a los trabajadores de la administración pública, que todo está bien. Dile, todo está bien. Carvajalino dice que todo está bien, que su sueldo les alcanza para todos y ustedes están viviendo bien. Hay un sector que dice, nosotros hemos discutido y se lo decimos inclusive a factores de gobierno del partido socialista. ¿Sabes qué pasa, Carvajalino? El salario, hay que mejorarlo. Claro que hay que mejorarlo. Pero, así es, así es, están, están solos. Hay que ser los grandes que son partidos de la oposición y entonces también hay un sector de sindicalistas que no defiende la oposición. La propia base los ha cuestionado, la propia base sindicalista. Yo conozco gente que está en el mundo sindical que se defiende los derechos de los trabajadores. Y ha hecho esa discusión. ¿Usted cree que esa discusión no se ha dado al interno del partido socialista? Pero no se ha cumplido con los trabajadores. Mano, también hay algunas condiciones objetivas. Es un país con más de 700 sanciones. Es un país que no puede vender el petróleo porque está sancionado. Es un país que para traer alimentos te cuesta tres veces más. Está bien, pero no le apostaste a lo hecho en Venezuela. ¿Cómo no le apostaste? No, sí lo puedo decir, sí lo puedo decir, porque te puedo hablar de la producción agrícola en Venezuela. ¿Dónde está Fondafa? ¿Dónde está Fondafa? ¿Dónde está Fondafa? Bueno, eran los fondos que iban dirigidos a la agricultura. ¿Dónde están? Se acabaron. No están. Nuestros productores en Guárico, en Calabozo, nuestros productores en el ciclo de invierno, fuera del sistema de riego, deberían sembrar 29.000 hectáreas de arroz. Y hoy hay 13.000 hectáreas de arroz sembrada. Usted es ganadero, ¿verdad? Sí, yo soy un simple productor y sí, me duelen los productores. ¿Cuándo habías visto en este país la exportación de carne como se dio aquí, que estaban exportando para el Líbano? Tú debes saber esa realidad. Está bien, está bien. Eso se exportó. Se exportó. Se exportó. Pero anteriormente, pero mira, anteriormente nosotros producíamos arroz, no solo para el consumo nacional, sino que exportábamos. Ahora no se exporta. En los gobiernos, la democracia se exportaba arroz. Mira, bueno, tú tienes que decirle a Carvajalino ministro de agricultura en tu gobierno. ¿Qué cargo le daría a estos carvajalinos en el gobierno? No, lo pondríamos al frente de un medio de comunicación. ¿Ah, sí? ¿Cuál? BTV, ¿no? ¿Me vas a poner en BTV? ¡Dios mío! Noticia, Carvajalino. Carvajalino, sería presidente de BTV en el gobierno del gobierno que no te ha dado palabra. ¿Qué índice de la prosperidad? Es que yo no estoy por un cargo, hermano. Yo estoy por hacer la revolución en Latinoamérica, hermano. ¿Qué pasa? No, mira, y yo siento que son cosas que hay que corregir y nosotros lo seguimos diciendo de la manera más sensata. Fíjate, ahorita, por ejemplo, con el tema de la papa, la producción de papa en Venezuela ha venido mermándose, o sea, no está la suficiente producción y ojalá la apertura de la frontera no ponga a un nivel de competencia con la papa colombiana que sigue siendo mucho más barata. Tenemos que tener cuidado con las cosas porque hay que apostarle a lo hecho en Venezuela. Pero también hay que prepararse para competir, para importar, para competir, hay que preparar la economía para eso, al venezolano, al productor, hay que darle incentivos para que el productor pueda competir con lo que viene de fuera. Sí, pero no se vayan a aprovechar. Yo soy colomo venezolano, pero para que no se vayan a aprovechar, pues en el caso de Ecopetrol exportaba gasolina venezolana. Imagínate, se la llevaban de contrabando y después la exportaban y que gasolina ecológica, gasolina ecológica, era ecológica, no era económica, se la robaban de Venezuela y la exportaban. Y después llegamos a un momento en que uno tenía que comprar la gasolina en Colombia, ahorita creo que por el precio de la gasolina en Colombia se están llevando otra vez la gasolina de Venezuela para Colombia. Ojalá eso no suceda y pueda existir. Maripilli dijo la semana pasada aquí en Par de Calvo que ella estaba en contra del aborto bajo cualquier circunstancia. Lo dijo aquí, eso generaba mucha polémica. ¿Qué opinas tú del aborto? Mira, es que es un tema, Vladimir, primero que hay que de una vez por todas definir su estatus legal. Segundo, que se legalice. Segundo, por eso hay que definir cuál es el estatus legal. Y segundo, bueno, que hay que entender que hay abortos quizás que son practicados porque una persona cometió un error y lo hace de mala manera. Pero como, por ejemplo, una joven que haya sido violada, o sea, Dios nos cuide a cada una de esas mujeres que no pase por ese trauma y no quiere tener su hijo, lo tiene que tener obligatoriamente. Bueno, esa fue la discusión que hubo con la compañera Maripilio. Es un tema complejo, es un tema bien complejo y en el cual hay que dar unas largas discusiones porque es bien complicado. ¿El matrimonio entre personas y el mismo sexo? Se lo pregunto siempre a la gente porque me gustaría... Mira, yo lo vuelvo a repetir, Vladimir, cada quien es dueño de su vida, la vida privada, cada quien tiene que ser respetado. Si hay en algún momento que dar esa discusión en el Parlamento Nacional y buscar una consulta que opinan los venezolanos. Por ejemplo, acabamos de escuchar que en Cuba hicieron un primer matrimonio entre personas del mismo sexo. La reforma del código. Bueno, por ponerte un ejemplo. Entonces, yo lo que considero es... ¿Qué establece ese código? Se pueden casar. Se pueden casar entre el mismo sexo, etcétera, etcétera. Son cosas que hay que revisar y bueno, tenemos que ser un país primer mundista. LGBTIQ. Sí la tenemos, sí la tenemos, sí la tenemos. ¿Tienen algún miembro en el CEN? En el CEN está a través de la Secretaría Juvenil, la compañera de Belín Pinto tiene a un representante de LGBTI. Más, creo. Se aprendió la cosa. Ya sabes. Ya sabes. Le hicieron la plana. La xenofobia no es lo mismo que xenofobia. Xenofobia es otra cosa. Mira, ¿has fumado marihuana? No, nunca. ¿Nunca? Nunca. Nunca. Y me hago las pruebas que quieran hacer. ¿Y por qué te haces esas pruebas? Bueno, no, por eso, porque me someto a las pruebas que tengo que someterme. ¿Qué te pareció la propuesta de Petro del tema de que ya se elimine la guerra contra las drogas? Se elimine la guerra contra las drogas porque no ha servido para nada, al contrario. Bueno. Que Colombia se tuplica de los cultivos de cocaína desde la época de Pablo Escobar. Lo ha sextuplicado. Nosotros tenemos que tener en cuenta algo y es que el tema del narcotráfico no solo afecta a Colombia. Hoy nos afecta en alguna parte del territorio venezolano y nosotros condenamos los hechos irregulares que se han dado en las fronteras y todo nuestro apoyo al componente militar que ha tenido que estar ahí defendiendo parte de la frontera. Mira, una pregunta. Si tú llegas al presidente, ¿qué vas a hacer, compadrino López? ¿Lo vas a ratificar en el Ministerio de la Defensa? Mira, al llegar a la presidencia tú tienes que entender primero que tienes que buscar una solución de convivencia en Venezuela porque tú no puedes terminar en una guerra social. Tienes que tener un presidente que no seré yo. Entender primero que vas a tener un alto mando militar, vas a tener un alto mando militar que no está hoy en día identificado quizás de manera ecuánime, sino que está identificado con el partido de gobierno. Nosotros tenemos o vamos a tener un Tribunal Supremo de Justicia que está ahí y que lo tienes que respetar. Hay un fiscal general de la República, tienes un contralor, o sea, tienes un grupo de la administración pública que vas a tener que gobernar con ellos y tenemos que tener ejemplos en el mundo. Y mucha gente dice bueno, pero eso no se puede decir porque uno no puede hablar de transiciones. Claro que hay que hablar de transiciones y nosotros tenemos por ejemplo en Chile, o sea, en Chile hubo que entenderse con Augusto Pinochet durante 10 años para que llegara o se estabilizara la democracia. O sea, que yo puedo decir que Padrino López sería ratificado al menos la primera de cambio. Mira, nosotros lo que tenemos que entender es que hay que hablar con el componente militar y despolitizar las Fuerzas Armadas. No es que tienes no, tú te vas a un cuartel. No, no, no es grado de conciencia, no es grado de conciencia. Aquí no se le está diciendo aquí no se le está diciendo a nadie aquí no se le está diciendo a nadie que tiene que quitarse sus raíces, su esencia donde se formaron. Lo que no podemos hacer es política. O sea, y no te digo no, te tienes que regresar los cuarteles. No, bueno, porque hay funcionarios del componente militar que quizás hacen un buen trabajo en alguna cosa aparte de lo que ha sido el componente militar. Pero, lo importante es que no podemos estar sesgados a que yo hago lo que me digan a mí políticamente. No, vale, aquí cada quien tiene que tener su autonomía, su rango de autonomía para poder avanzar. Y por ende, nosotros tenemos que entender que hay que buscar una transición. Y el otro gran ejemplo tiene que ser España. O sea, los españoles, después del pacto, después de la caída del franquismo, el pacto de la Moncloa, ¿qué hicieron? Tuvieron que ponerse todos de acuerdo y esta España hoy es un país primer mundista. Bueno, bien pobre también. Mira, otra cosa que te quiero preguntar con respecto al chavismo, ¿qué persona tú consideras inteligente del chavismo que con el cual tú puedes conversar, que puede, por ejemplo, no sé, puede ser una referencia para ti? Mira, tú sabes que muchas veces nosotros tenemos la conciencia o la imaginación que hay personas dentro del chavismo que son y quizás no y quizás no debo utilizar la palabra no, pero que fulano es bruto o dentro de la oposición son brutos y esas personas que tú crees que no tienen capacidades son algunas las que pueden tener muchas más capacidades. Yo he conversado con muchas personas del chavismo que están preparadas. Ahí está. Y a Chávez. Y a Chávez ni se diga. O sea, y esa es la realidad. O sea, es la realidad. Nosotros no podemos seguir subestimando al adversario. Nosotros hoy tenemos que entender que hay que analizar muy bien al adversario para poder avanzar. Pero ¿quién considera? ¿Quién considera inteligente? En la Asamblea Nacional en la Asamblea Nacional hubo muchos diputados que estaban preparados para estar ahí. Y ojo, también debo reconocer que hay personas que quizás caen mal por ser personas sinceras. Yo caigo mal. No, no, no. En el imaginario. Yo debo confesarte que primera vez que nos veíamos y no nos caímos mal. Pero no me caíste mal. Pero yo debo reconocer, por ejemplo, yo compartí con Diosdado Cabello en la Asamblea Nacional y yo le debo reconocer que Diosdado es una persona que quizás cae mal porque cuando dice las cosas las dice en la cara. Las personas tienen que decirla. No, no me puse capucha porque además estuvimos 2010-2015. Él fue presidente tres años, cuatro años en la Asamblea Nacional. El primer año fue Soto Roja y después estuvimos en la Asamblea Nacional 2015-2020 compartiendo curules. ¿Qué más te cae bien del chavismo? No, hay personas, por ejemplo, en la Asamblea compartimos con Héctor Rodríguez, compartimos con Víctor Clar. Quédate quieto. No, no. Con Víctor Clar. Ah, Víctor Clar es para mío. Víctor también. Yo he compartido... Solo que te cae bien, perdón acá. Alguien que, el tipo que tú, o la tipa, o el tipo del chavismo que no soporta, ¿quién será que tú puedes decir que el tipo no me lo calo, no lo trago? Mira, lo que pasa es que uno no sabe, o sea, a fin de cuentas una cosa es lo que te dicen y otra cosa es la que terminas viendo. Yo no puedo decir, o sea, ¿cómo tú puedes ser enemigo de un venezolano? ¿Cómo tú puedes desearle mal a un hermano venezolano? Por una diferencia ideológica, puede ser, ¿vale? Por una diferencia política, no puede ser. Nosotros somos venezolanos y nosotros, así no compartamos un punto de vista, no nos tenemos que matar. Mira, Chamo, ¿tú perreas? ¿Ah? ¿Tú bailas reggaetón? No, no perreo, no bailo reggaetón. Ni reggaetón, que creo que ni nada, no me bailaron de chiquito. ¿No te gustaba Bonnie ni nada de esas cosas? No, 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 escucho lo que escuchan mis hijas. ¿Qué música escuchas tú? ¿Qué música escuchas tú? Mira, te debo confesar que me encanta la música vallanera y me gusta mucho el vallenato. ¿Sí? Sí, bastante. Este pana es raro, mira, es una deco, es petrista, pues lo digo. Le gusta el vallenato. Ah, le gusta el vallenato. ¿Te sabe algún vallenato que te guste? Tú vas a terminar siendo gobernador del norte de Santander, hermano. Ahí trabajamos en el norte de Santander ayudando a la compañera Lady Gómez hace cinco años a que fuese gobernadora. Pero gobernadores. Y ganamos una gobernación y además le ganamos a una persona que había demostrado que había demostrado estar en el CENIA y en el aeropuerto siendo medianamente eficiente como fue el exgobernador Vielma Mora y le ganamos el taxi. ¿Y por qué el desamor con Lady Gómez? De 29 municipios le ganamos 27. ¿Ahora tú odias a Lady Gómez? No, yo no odio a nadie. No, yo no odio a nadie. Nosotros acompañamos a Lady en su momento se lo dije que no consideraba que tomara que tomara una posición en torno a lo que estaba pasando en el partido que ella fuese un elemento de equilibrio. Bueno, ella tomó su decisión y se fue con Bernabé. Ella se fue y se quedó con Bernabé. Mira, yo me imagino que tú te acuestas. ¿Alguna vez te habrás acostado pensando caramba, tengo la banda presidencial? ¿No te ha pasado? Mira, Vladimir, no. Yo piso tierra. Yo pienso en Venezuela, yo pienso en el país, yo pienso en mis hijas. Mi familia vive aquí, mis padres viven aquí, soy hijo de padres educadores. ¿Tu papá fue copellano, Mi papá fue copellano, mi mamá y mi familia materna fueron de izquierda. Chavista. Mi papá fue alcalde con Copellano en el año 88. 88 a 92. Al 92. Este... Tengo la biografía no autorizada de Carlos Propera. ¿Qué tiene por ahí? Este... ¿Qué tiene por ahí? Mis hermanos viven aquí, o sea, yo vivo en Venezuela, yo no vivo fuera de Venezuela, no cuestiono a los que se han ido muchísimo, lo han hecho en contra de su voluntad, buscando una mejor calidad de vida. Mira, ¿qué opinas de los... Otros lo han hecho... ¿A quién extrañas de los sectores opositores recalcitrantes de ultraderecha que se fueron al exilio, ¿a quién extrañas? Mira, pero es que... El que se quiera ir, que se vaya. O sea, pero no extrañas a Pizarro, gente así que... Mira, yo con Pizarro he tenido buena relación. En el Parlamento compartimos Asamblea Nacional, a pesar de no militar en el mismo partido político, pero... A David Molansky, Pizarro, amigo, yo con... Tú podrías tener diferencia con él, pero es mi amigo y no es de ultraderecha, nada de eso. No, 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 Pizarro... Él viene de formación de izquierda. Tú dijiste que era recuperable, dijiste que... Sí, sí, él viene de formación de izquierda, de la era punqueto, inclusive, cuando eran sus tiempos mozos. Yo con David no he tenido un trato fluido, o sea, no puedo decir... O sea, tú no... Viste, no sé, es que ese sector de voluntad popular cae mal, ¿no? Mira, pero... No, no, pero te voy a decir algo. Hermano, ¿pero a quién le cambian? No, 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 mira, no, no, ahí hay personas trabajadoras y ser... Adriana Pichardo. Adriana Pichardo es pana, sí, 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 sí. Adriana Pichardo... ¿Quién más? Tú dijiste que Frey Guevara era recuperable. No, que iba a ser recuperable esa sabandía. Tú dijiste, tú dijiste eso. Sí. Pensábamos traernos a la democracia y después andaban, bueno, defendiendo al gobierno de Ucrania, etcétera, etcétera, que no te hemos preguntado sobre el caso Rusia-Ucrania que pone en vilo la historia de la humanidad. Mira, yo creo que ese es un caso bastante delicado y siempre lo he puesto y siempre lo he puesto como ejemplo para nuestro país. ¿Qué queremos en Venezuela? Una guerra como la de Ucrania. Un país que lo dejaron solo. Y ojo, yo no es que le apuesto a la guerra, no, pero no hay ninguna potencia extranjera que haya dicho, yo le voy a apostar al fin de la guerra, a que busquemos la paz entre Rusia y Ucrania y no ha pasado y eso es triste lo que están viviendo en el pueblo de Ucrania. Viste lo del bombardeo del Nord Stream, ¿no? Bueno, pero es que han pasado muchísimas cosas malas y nosotros aquí tenemos que ser serios, sinceros y el mundo entero, algunos presidentes se tienen que pronunciar las guerras, obviamente sabemos que son económicas. Yo estuve en el Donbass, a la gente la asesinaban agarrada de árboles los ucranianos y solamente por hablar ruso porque ellos son, algunos hablan ruso. Recuerda que la República Soviética de Ucrania, socialista de Ucrania. Estabas en un McDonald's. En el McDonald's. ¿Cómo se llamaba el McDonald's de Rusia? ¿Cómo se dice Guaperdoblen? ¿Cómo? Sabroso y punto. ¿Cómo se dice Guaperdoblen en Rusia? No, no me acuerdo. El menor era el que se la pasaba comiendo ahí en Sabroso y punto. Muy buena la hamburguesa, ¿viste? Mira, ¿qué opinas del informe de Naciones Unidas sobre el derecho humano de Venezuela? Mira, el informe de las Naciones Unidas acaba de decir o hacer unos señalamientos que hay algunas violaciones y torturas. Nosotros consideramos que hay que revisar la política de Estado. Para nadie, no es un secreto que quizás hay algunos organismos de seguridad y el mismo fiscal general de la República lo ha señalado. ¿Crees que se denunciar al presidente Maduro y a los altos mandos por toda esa situación? Mira, yo no soy juez para decir si este tiene que ir preso ni el otro tiene que ir preso. Yo creo que la justicia tiene que hacer su trabajo y lo digo, no solo de un lado, así como lo hemos hablado del lado nuestro, del otro lado. Si la justicia tiene que hacer su trabajo y se determina que hay algo que ha irrumpido o atentado contra la democracia o contra la sociedad, bueno, tendrá que recaer el peso. Mira, aquí dice, sobre el rol de Bernabé Gutiérrez en AD ha dicho Prosperi, el partido secuestrado, no habrá encuentro alguno de cara a una reunificación de la tolda blanca porque la militancia y la dirigencia está a favor de Henry Ramos Alub. Eso los debería llamar a una gran reflexión de que no tienen el control de la militancia y la dirigencia, pero si el apoyo del gobierno iban a terminar bailando el vals que les toquen. Mira, yo te debo decir lo que he manifestado. Barinas fue un ejemplo o una oportunidad para poder reencontrarnos todos como alternativa a cambio y no sucedió. En Barinas se presentó una candidatura distinta y en este momento hay una realidad, hay un partido judicializado, una persona que tiene la tarjeta, que tiene las casas, pero que no tiene la militancia y se ha demostrado. El 13 de septiembre hubo una pequeña reunión en la Casa Seccional de Acción Democrática y hubo una gran reunión en un estadio de béisbol donde estuvimos nosotros que se presentó la candidatura nuestra a la presidencia de la República. Ahora, ¿qué es lo importante? No va a haber chance de que ustedes se reunifiquen, que dialoguen. Pero es que lo mejor es que ojalá... La fiesta de reunificación la podemos cuadrar con Vladimir y yo y lo invitamos a Ramón, a Luisa Bernabé. Nosotros tenemos el compromiso de reunificar la militancia del partido. Ahora, la mejor solución a esta crisis, primero, es que el Tribunal Supremo de Justicia y el gobierno no debió haberse metido en las situaciones internas del partido. Y segundo, que ojalá se hubiese dado una elección interna que tuviese la posibilidad de participar la militancia del partido y escoger quién quería que estuviese al frente del partido. de los dirigentes que están con Bernabé, ¿a quién extraña? Mira, yo ahí tengo personas con quien tengo buena relación, Denny Fernández, o sea, yo con Laidy tuve muy buena relación, o sea, yo lo he dicho con el propio Clever, hemos mantenido conversación, o sea... Clever es el de Acción Democrática de Caracas, ¿no? No, Clever está como de organización con Bernabé. Mira, una pregunta. El de Caracas estaba antes Menfri, ahora está el profesor Guillermo Miguelena. Una pregunta, ¿tú tienes algún tatuaje en el cuerpo? Para saber si podemos llegar a tener un presidente tatuado. Este, yo tengo un tatuaje. ¿En qué parte? Aquí en el brazo. Muy bien, hermano. ¿Lo puede enseñar? Coño. No, se tendría que quitar la camisa. Este pana quiere ver a una deco desnudo. Quítate la camisa, muéstrame tu torso. Sí, sí, te he hecho. Se quedó de la montaña con Vladimir y Carlos los pecos. Se ha pegado, se ha pegado, se ha pegado. No seas xenofóbico. El programa se fue volando, Sí, vale. Al hermano. Éxito en tu fracaso. No. Éxito en nuestra victoria. Y volveremos. Muchísimas gracias, hermano, por este programa. Estuvo bueno. Un aplauso. Señores, para el de calvos, para papá, papá, ya saben, síganos en Agencia VN, lo publicamos el mismo domingo a las ocho de la noche. Por Vladimir Villegas TV también. Y sigan la cuenta de TikTok de Vladimir y de Venezuela News. Así es, TikTok, TikTok, TikTok. Bueno, nos tenemos que ir. Hasta luego. Fue un honor haber participado en este programa hablando con el candidato. Bueno, vale, que se despide el candidato aquí cantando el himno de la mujer. Te vamos a acompañarlo. Dale, pues. ¿Se lo sabe? Yo creo que me suena parte. Adelante a luchar milicianos, a la voz de la revolución. El beso unido con pasión, recuerdo el libertad. Vamos para adelante, vamos para encima, que ya viene América Latina. A ese himno le falta el saborcito, sé que tiene el himno de esto. Yo nunca fui a ver con el himno. El himno es buenísimo, hermano. ¿Qué te pasa? Buenas noches. Prefiero un vallenato. Así es. Nos vemos, chau, hasta luego. Chau. 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 ¡Gracias!